Tras varios días de tensión, Islamabad y Teherán decidieron finalmente dejar a un lado las armas. Tras una conversación telefónica, el jefe de la diplomacia pakistaní y su homólogo iraní acordaron desescalar el conflicto y mejorar la cooperación. Los dos ministros de Asuntos Exteriores decidieron intensificar su cooperación y coordinación en materia de lucha antiterrorista y otros ámbitos de interés común de preocupación. Los embajadores iraní y pakistaní podrán regresar a Islamabad y Teherán respectivamente. Como muestra de la urgencia de la situación, el viernes el primer ministro pakistaní interrumpió su visita al Foro Económico de Davos para presidir una reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad. El martes, Irán desencadenó las hostilidades disparando contra territorio pakistaní. Dos días después, Islamabad tomó represalias. Ambos países afirmaron apuntar a objetivos terroristas. Once personas murieron en esos bombardeos mutuos en la región de Baluchistán, donde la frontera es muy porosa. Estos ataques, que se dice que no tienen precedentes entre las dos naciones, han desatado temores de una conflagración en la región. Irán y Pakistán se enfrentan desde hace décadas a grupos insurgentes a lo largo de su frontera común, de unos mil kilómetros de longitud y con frecuencia se acusan mutuamente de permitir que estos grupos rebeldes operen desde sus respectivos territorios.